En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Anomaly Agent y ahora en 5 o 6 minutitos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Anomaly Agent es un juego de acción y plataformas desarrollado por Few Few Games y está ambientado en un futuro cyberpunk, donde el jugador asume el rol del Agente 70, quien debe navegar a través de un mundo lleno de anomalías temporales y enemigos peligrosos para intentar restaurar el orden. La misión principal del Agente 70 es enfrentarse a las anomalías que están alterando el flujo del tiempo y en el proceso lidiar con personajes excéntricos y situaciones absurdas que agregan un toque de humor y caos a la narrativa. Evidentemente, el primer motivo para jugar Anomaly Agent es la acción frenética y dinámica, ya que este se destaca por una jugabilidad rápida y llena de acción, que combina combates cuerpo a cuerpo y a distancia, con movimientos tremendamente fluidos. Los jugadores pueden realizar combos impresionantes y utilizar el entorno a su favor, creando una experiencia emocionante y muy satisfactoria. La mecánica de combates tengo que decir que es bastante fácil de aprender, pero bastante difícil de dominar, por lo cual Anomaly Agent es un desafío constante que te mantiene en vilo todo momento, en tanto que un solo fallo puede significar el fin de la partida. Por último, decir que esta mezcla de accesibilidad y profundidad asegura que tanto los jugadores que buscan un desafío como los más amateurs puedan disfrutar del juego. El segundo punto es la narrativa absurda y humorística, que está llena de diálogos ingeniosos y situaciones absurdas. Anomaly Agent no se toma a sí mismo demasiado en serio, lo que añade un encanto especial a la experiencia de juego. Los diálogos están llenos de humor autocrítico y referencias absurdas, lo que evidentemente hace que cada interacción sea tremendamente entretenida. Además, las selecciones de diálogo afectan al progreso del jugador y ofrecen recompensas. Eso añade una capa de profundidad interesante, con la cual después podremos desbloquear toda una serie de habilidades en función de las respuestas que damos. El tercer punto importante de Anomaly Agent es su combate y la estrategia que tiene ese mismo combate, en tanto que va más allá de ser un simple machacabotones. Los jugadores deben emplear tácticas estratégicas, como esquivar en el momento preciso, utilizar ataques a distancia y aprovechar trampas ambientales para derrotar a sus enemigos. Esta capa adicional de estrategia hace que cada enfrentamiento sea único y desafiante, donde podemos usar las armas de nuestros enemigos para usarlas a nuestro favor. Pero a lo mejor solo tendremos tres balas. Una vez nos hayamos fundido el cargador, le podemos tirar la arma a los contrarios. Pero es que además también le podemos tirar la tarjeta de visita. Y evidentemente, el Agente 70 también consta de unas habilidades especiales que se ejecutan con tres combos específicos. Aparte de todos los combos que podemos hacer, de lo típico de patada, patada, puño, patada, patada, salto arriba, abajo, puño, patada. El cuarto punto por el que destaca Anomaly Agent es por la variedad en la jugabilidad, ya que Anomaly Agent no se limita solo a los combates, sino que también incluye elementos de plataformas y rompecabezas. Bastante simples, pero hacen que la jugabilidad sea fresca y variada. Los niveles están diseñados para incluir desafíos de plataformas que requieren algo de precisión y timing. Así como pequeños rompecabezas que añaden un componente intelectual al juego. Todo esto es súper importante, ya que una vez nos pasemos el juego, vamos a descubrir el modo roguelite del mismo juego. Por tanto, pasaremos de una historia que es bastante enrevesada, para luego pasar a oleadas y oleadas de enemigos, donde emplearemos todas las tácticas aprendidas durante nuestra aventura. Por último, el punto más importante de este Anomaly Agent es su alta rejugabilidad, en tanto que al final vamos a desbloquear su nuevo modo. En este, el juego crea un sistema de niveles generados de manera procedural, y además añade una gran cantidad de habilidades y mejoras, tanto permanentes como parciales. Como os digo, cada partida es única, con niveles que cambian cada vez que juegas. Y te puedes encontrar encima de unos edificios y poder usar las cornisas para tirar a los enemigos, o a lo mejor un láser que tendrás que estar constantemente esquivando, mientras los enemigos se fusionan y crean versiones mejoradas de sí mismos. Como os digo, tendrás que superar 40 plantas, y evidentemente, más o menos en la quinta y en la décima, obtendrás mejoras permanentes. Pero, tengo que decir que como se pueden spawnear toda clase de enemigos, si te encuentras en una sala donde solo hay enemigos de élite a larga distancia, tendrás que estar haciendo parries a todas las balas que te tiren encima. Y esa es la gran satisfacción que tiene Anomaly Agent. En tanto que cuando haces parry a 10 balas, y eres capaz de coger la arma de un enemigo, disparar 3 veces, tirársela, coger otra, tirar la tarjeta de visita, y cerrarlo todo, con un ataque devastador, en ese momento es como Sifu. Tienes una satisfacción muy grande, que aunque es desafiante, como os digo, te recompensa de una manera muy satisfactoria. Con todo, Anomaly Agent para nosotros es un 8 y medio sobre 10, ya que es un juego que combina acción frenética, humor absurdo y mecánicas estratégicas para ofrecer una experiencia de juego inigualable. Su estilo visual retro, narrativa humorística y una jugabilidad variada, lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan un reto emocionante y una narrativa divertida en un entorno retrofuturista. Por tanto, si estás buscando una aventura con tintes de roguelite donde el combate es tremendamente frenético, Anomaly Agent es para ti.